Detecta en el primer caso de la mevacome cerebros en Corea del Sur, fue detectada un surcoreano que había regresado de Tailandia. La Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea del Sur, KDCA, por sus siglas en inglés, confirmó este lunes el primer caso en el país de meningoencefalitis a mediana primaria, una extraña infección del cerebro ocasionada por la amoeba Nagleria fowleri. La KDCA informó que el microorganismo, conocido como la mevacome cerebros, fue detectado en un ciudadano surcoreano que falleció tras ser ingresado en un hospital con síntomas de meningitis. De acuerdo con la agencia Yonap, se trata de una persona de 50 años que regresó a Corea del Sur el pasado 10 de diciembre, después de haber permanecido por alrededor de cuatro meses en Tailandia. El paciente murió el pasado martes. Las autoridades sanitarias surcoreanas detallaron que se desconocen las posibilidades de propagación de persona a persona de la Nagleria fowleri. Sin embargo, advirtieron a la población que se abstengan de nadar en zonas donde se ha identificado la enfermedad. Te invitamos a suscribirte y compartir, darle me gusta para llegar a más personas.